¿O cuál es el efecto de la implosión en el cuerpo humano? ¿Sintieron algo los tripulantes del sumergible Titán? Quédate hasta el final del video para responder a estas preguntas. Tras el hallazgo de piezas del sumergible Titán, las autoridades apuntan a que el submarino sufrió una implosión en algún momento de su descenso hacia las profundidades del océano, que acabó con la vida de las cinco personas a bordo. En este video vas a conocer todos los detalles de este dramático suceso. La presión extrema de las profundidades. ¿Habrás oído hablar de que la presión extrema ha sido el factor clave en la tragedia del Titán, pero qué significa exactamente? Para que lo entiendas hablaremos primero de la presión atmosférica, que sería el peso que experimentas debido a la columna de aire que se encuentra sobre tu cabeza. En la superficie terrestre, a nivel del mar, existe una presión de una atmósfera, algo así como si aguantaras 1033 gramos sobre cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. Ahora bien, a medida que subes en altitud, la presión atmosférica se dice que es menor, pues estás reduciendo la altura de esa columna de aire que tienes sobre el cuerpo. Subiendo puedes sentirte más ligero debido a la bajada de presión, pero ¿qué ocurriría si, en vez de subir, bajamos? Si te sitúas bajo el mar, la presión se incrementa, y es que, no solo tendrías que soportar toda esa columna de aire encima del mar, sino que se sumaría toda la columna de agua sobre ti, que, aún por encima, es mucho más pesada. Es decir, cuanto más profundo estés, al peso de la capa de aire, tendrías que sumarle cada vez más y más peso de agua, el cual sería, aproximadamente, de un kilogramo por cada litro. Para que te hagas una idea, la presión a la que se encontraba el submarino cuando se situaba en las cercanías del Titanic era de 400 atmósferas, o lo que es lo mismo, un peso de 4.000 toneladas por cada metro cuadrado de estructura. Eso es similar a soportar 4.000 toneladas por metro cuadrado. O sea, al descender a esa profundidad, la presión que deberíamos soportar sería como si una persona tuviese a más de 2.000 elefantes encima de su cuerpo, algo que provocaría una muerte instantánea por aplastamiento. Es por ello que para soportar eso se requieren de ciertos materiales de gran resistencia, y diseños muy complejos como algunos submarinos o sumergibles, pero es algo imposible de soportar exclusivamente para cualquier ser humano. ¿Qué es la inclusión? Para conseguir que submarinos o sumergibles consigan la hazaña de descender a tan grandes profundidades debe ocurrir que, aunque en el exterior del submarino exista esa alta presión, en su interior, se debe asegurar una presión mucho más parecida a la atmosférica, una presión similar a la de la superficie, de forma que se pueda garantizar la supervivencia de todos sus tripulantes. Ahora bien, si la estructura del sumergible no es lo suficientemente fuerte, o si se produce algún deterioro en ella, la estructura puede ceder ante el gran peso que soporta, destrozando por completo el submarino y todo su interior. Por lo tanto, si la estructura está correctamente regulada, el interior del submarino será seguro. Sin embargo, con una mínima rotura, esa presión tenderá a eliminar todo el aire de dentro, la presión interna. Pero, al ser tan alta debido a todo el peso de agua que está por encima, actuará de manera muy agresiva, haciéndolo colapsar en menos de un segundo y plegándolo sobre sí mismo como si se tratase de una lata. Este es el fenómeno de la implosión, el fenómeno contrario a la explosión, es decir, lo opuesto a una explosión. Es decir, mientras que en la explosión el colapso es hacia afuera, en la implosión se produce hacia adentro. Es un proceso que ocurre de forma inmediata, en cuestión de 20 o 40 milisegundos el submarino pasa de tener una forma normal a, prácticamente, desaparecer sobre sí mismo. ¿Cómo evitar la implosión? Para evitar la implosión de un submarino, un sumergible o de cualquier otro objeto sometido a estas grandes diferencias de presión entre su zona interna y externa, es fundamental asegurar bien la estructura. Si ésta cuenta con la resistencia suficiente para soportar la presión a la que esté sometida, no habrá ningún problema. En cambio, si se produce alguna fuga o la resistencia se pierde en algún punto de debilidad, la presión va a actuar y hará que toda la estructura colapse. Esto es lo que ha ocurrido en el Titán, una tragedia que puedes conocer con más detalle en el link que dejamos en la descripción y en el video que sigue a este. Como podrás observar en el video de la tragedia del Titán que también dejaremos en los comentarios, fueron muchas las advertencias de estas fallas que podían dar lugar a esta tragedia que tuvo lugar este junio de 2023 en aguas de Terranova. Antes de seguir aprovechamos para preguntarte, ¿Conoces la tragedia del Titán? Si hubieras podido habrías participado en este tipo de expediciones? ¿O qué tipo de aventuras te gustaría realizar? Pausa el video y déjanos tu comentario. Nos encantará saber tu opinión. Gracias. Siguiendo con el video, como ahora sabes lo fundamental para evitar implosionar es, por lo tanto, que la parte externa, la coraza, de cualquier objeto que se vaya a encontrar bajo esas situaciones extremas haya pasado exámenes de seguridad, en los cuales se garantice que cuenta con las características adecuadas para enfrentarse a ese tipo de viajes y soportar las grandes presiones a las que estará expuesta en estas aventuras. Además de eso, es muy importante conocer a fondo todos los factores que rigen el entorno acuático a visitar, la presión en ese sector, la existencia de corrientes, los cambios en salinidad. Algo realmente muy complicado de comprender si se realizan expediciones a lugares como el Titanic, expediciones a lechos marinos tan alejados de la superficie y poco conocidos, que entrañan innumerables peligros. Vamos a terminar por comprender cuáles serían los efectos de una implosión en el ser humano. Los efectos de la implosión en el cuerpo humano. Bajo el mar, los efectos de la presión se sienten de forma muy rápida, sin necesidad de sumergirse demasiado. Es posible que hayas experimentado dolor en el oído si alguna vez has buceado por el fondo de una piscina. Esto se debe a que tu tímpano sufre una compresión por la diferencia de presión entre el exterior y el interior de tu cabeza. Así que imagina si notas eso a poco más de un metro de profundidad lo que podría ocurrirte a miles de metros de profundidad como en el caso del Titán. En el caso de los tripulantes del Titán, es seguro que la implosión instantánea que vivieron habría causado su muerte en cuestión de milisegundos. Es decir, tuvo que ser una tragedia indolora y de la cual no fueron conscientes debido a su inmediatez. La diferencia de presión habría colapsado el submarino y todo lo que estaba en su interior, destrozándolo al instante y haciéndolo desaparecer sobre sí mismo y colapsar. Como puedes ver en el video. Esperamos que conocer los detalles de este fenómeno te hayan resultado interesante y te ayuden a reconocer que antes de realizar cierto tipo de expediciones o aventuras, es fundamental comprender el riesgo al que podemos estar expuestos. Si te ha gustado el video no dudes en darle un buen like y compartirlo con familiares y amigos, hacerlo es la mejor ayuda para que intentemos investigar y traerte el mejor contenido. Gracias.